hoy en el noticiero de lo insólito joyería de piel humana a la venta ataques son bien montana sexo servicio para adultos mayores y más inteligente que un diseñador de moda experimental quitó una tira de piel de su vientre para convertirla en el primer anillo de piel humana rech utilizó el pedazo de dermis de 110 por 10 milímetros para crear una pieza de joyería única que cuenta con una base de oro y unos cuantos vellos en la superficie el diseñador valuó su pieza en 350 mil euros esta semana la programación televisiva de un poblado de montana eeuu fue interrumpida por una alerta zombie que notificó a la audiencia que los muertos estaban saliendo de sus tumbas para atacar a los vivos al menos cuatro personas llamaron a la estación de policía para pedir más información sobre la situación antes de que la estación de televisión anunciara que su programación había sido hackeada y que todo había sido una gran mentira la policía de japón desmanteló un grupo de burdeles que ofrecía servicios exclusivos a hombres de la tercera edad entre los arrestos realizados por la policía se encontraba una sexo servidora de 98 años que dijo haberse dedicado a este empleo desde finales de la segunda guerra mundial aunque parezca difícil de creer en los últimos dos años este particular negocio recabó más de 520 mil dólares una joven llamada Lauren Marv de 16 años alcanzó una puntuación de 161 en un examen de coeficiente intelectual con tal puntuación le ha ganado al brillante stephen hawking el multimillonario bill gates y el genio de la física albert einstein quienes alcanzaron una puntuación de 160 en la misma prueba actualmente la joven disfruta de la moda los manicures y los reality shows en el futuro espera estudiar arquitectura y dedicarse al teatro eso fue todo por hoy en el noticiero de lo insólito lo esperamos la próxima semana